Y al conmemorarse este lunes, el Día Internacional de la Mujer, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, aseguró que apoya las tres causales, posición que también mantiene la institución que dirige, asegurando que siempre estarán a favor de los derechos de la mujer. Asimismo, Jiménez, sobre la violencia contra la mujer, señaló que el gobierno hace ingentes esfuerzos para enfrentar esta problemática. Un ejemplo de esto, en la apertura, en los próximos días, de 12 casas de acogida para aquellas mujeres que hayan sufrido violencia de género con el fin de resguardar su integridad física y psicológica. Que a pesar de los índices tan altos de violencia, solo teníamos tres casas de acogidas o refugio. En seis meses hemos trabajado para aperturar 12 nuevos centros en las provincias donde los niveles de violencia son más altos. Y volvamos también a la parte normativa, y con eso cierro esta parte. También ya hemos entregado al presidente de la república una ley integral para prevención, atención, reparación y sanción a la violencia. Al participar en el programa Despierta con CDN, la funcionaria resaltó la galletía de la mujer dominicana, convirtiéndose en un pilar importante para la familia.